Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por YouTube, la verdad que está bastante desaparecido pero bueno, tenía que reorganizar un par de cositas y la verdad que grabar YouTube sin ganas es bastante complicado así que nada, hoy os traigo literalmente un blog donde os voy a contar mis consejos, mis tips, como lo queráis llamar para que podáis mejorar en vuestro volumen, a mí me hubiese gustado escuchar esto en mi anterior etapa del volumen así que os lo traigo yo hoy por aquí, así que nada, lo que vamos a hacer va a ser un blog y os voy a ir contando cositas de mi día a día para que podáis mejorar vuestro bulk y bueno, lo primero realmente es levantarme prontito, me levanto más o menos a las 8, tampoco es que sea aquí un Yados Fitness y seguramente si me viese él pues me diría que soy una fucking panza pero bueno, yo me acuesto a las 12, como me levanto a las 8, más o menos que tengo unas 7 horitas y media de descanso y demás así que nada, lo primero va a ser hacer el cardio y ahora os cuento un poquito más sobre ello vamos a coger lo que viene a ser la chaquetita y nos vamos a ir a hacer el cardio ¡Uh! ¡Muy va! ¿Gorda, nos vamos o no? vale, ahora vamos a hacer el cardio de unos 35 minutillos o así ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! también nos ponemos los guantecitos que me nos regaló una chica que, bueno, una mujer que asesoro que la verdad que me viene increíble para el cardio así que vamos con el primer consejo del día y bueno chicos, aquí desde el caballito del parque he pensado grabar en otro sitio, pero bueno, he visto este sitio y me ha molado las cosas como son y nada, comentaros sobre el primer consejito del día aparte de levantaros pronto, básicamente porque si levantáis a las 11, 12 si tenéis una dieta de 3000 calorías para arriba, ya os digo que de forma cómoda no vais a poder acabar las comidas si queréis comprobarlo y me contáis, yo lo he probado y no lo vuelvo a hacer en la vida y luego lo que os quería comentar que era el cardio, ahora mismo hace menos un grado o sea que espero que le deis like por este vídeo, por favor que me estoy muriendo de frío pero bueno, básicamente os digo que hagáis cardio porque yo me tenía el volumen cometí el error de literalmente no goberme porque era lo que se recomendaba lo que había que hacer en el volumen, solo comer y entrenar y pues así lo que pasó es que cogí mucha grasa en muy poco tiempo y literalmente me tapé enseguida entonces chicos, ya aparte de mejorar vuestro sistema cardiovascular a nivel de salud y demás lo que vais a conseguir es mejorar o mantener el porcentaje de graso en el volumen lo vais a tener mucho más controlado y eso quiere decir que si lo vais a tener mucho más controlado vais a poder alargar mucho más el volumen y también a menos nivel de grasa vuestro cuerpo va a estar mucho más receptivo a crecer o sea, literalmente son todos beneficios y luego también, punto muy importante es que vais a tener mucho más apetito o sea, a mí este cardio de 30-35 minutillos por la mañana sinceramente, llego al desayuno que me quiero comer dos, literalmente y me ayuda mucho a las siguientes comidas a llegar con ganas que si por ejemplo, pues, yo estoy muy a gusto en la cama, evidentemente si duele calorcito, pero me doy este paseíto aparte me despejo muchísimo para currar y demás me viene ideal y luego, pues, puedo hacer las comidas literalmente como si estuviese en definición vaya, que si por ejemplo, me levantase y directamente fuese a desayunar y yo siempre pongo el mismo ejemplo tú cuando vienes de la definición estás con el apetito pero muy, muy arriba estás, que te quieres comer el mundo o sea, te ponen 5 platos, te comes 5 y qué pasa en esos primeros meses que cuando empiezan a subir comida el cuerpo se empieza a hinchar te empiezas a estar muy receptivo o sea, eso es lo que hay que conseguir mantener el volumen, estar receptivo, estar con ese hambre el máximo tiempo posible evidentemente habrá etapas en el que tengas que forzar tengas que forzar un poquito a comer pero no debe ser la gran mayoría ya que si tú estás receptivo durante todo el volumen el cuerpo va a estar muy receptivo a crecer y por eso lo que he comentado del cardio a mí al aumentarme el apetito está el cuerpo mucho más receptivo y al estar más receptivo pues el entorno para crecer es el óptimo y es por eso que habéis visto el cambio en la miniatura o sea, no tiene nada que ver el físico de un volumen con otro así que nada, vamos a continuar con el cardio que eso está paradita me está la gorda literalmente ahí esperando os la voy a enseñar porque quiere seguir dando el paseíto ahí la tenéis ahí está, está muy seria así que nada, vamos a seguir con el día y os sigo contando cositas bueno chicos, estoy aquí que me ha mandado bueno, me mandó un audio un chico ayer de las asesorías para que veáis que el cardio lo importante que es el volumen os lo voy a dejar y lo escucháis, ¿vale? es que el principal problema por el que el volumen me duró una mierda el año pasado fue porque el entrenador este que me cogí además me decía siempre que no hiciese cardio que no hiciese nada de cardio, que tal o sea, este chico me entró en las asesorías me acuerdo que le duró 5 meses el volumen porque cuando empezó con él le subió literalmente la dieta tenía unas 4.500 o 5.000 y le dijo que no hiciese nada de cardio volúmenes de entreno súper elevados ¿qué pasa? que le duró el bulking 5 meses y ya estaba saturado de comida ya que no se movía tenía calorías muy altas el volumen duró muy alto o sea, literalmente todo va así que ya saben hagan cardio vale chicos aquí mientras me hago la comida bueno, que la comida ya está hecha como tal os quería comentar lo que vienen a ser los mejores macros para mí en el volumen o sea, no voy a andar con muchos rodeos lo primero que tenemos que hacer es cuadrar proteínas y grasas que es lo más complicado más o menos entre 2-2,4 gramos por kilo de peso y luego la grasa si viene de una definición pues más o menos andaría sobre el 0,6 así lo que recomiendo es subir un poquito al inicio a 0,7 igual 0,8 pero sobre todo centrarnos en los hidratos no me refiero a que las grasas sean malas ni nada vete acercando mamá mientras voy hablando porque si no, vas a ver cuida corto no me refiero ni que las grasas sean malas ni nada pero sí que es verdad que se ha visto que la gente funciona mucho mejor con los hidratos altos y las grasas realmente lo más bajas que podamos vale o sea, yo por ejemplo ahora mismo estoy en 0,8 si no recuerdo mal y siempre priorizo carbohidratos llegará un momento cuando empieza a subir calorías a las 3.500, 3.700 que cueste bastante comer todo el hidrato que debería de comer entonces ahí viene la parte importante de las grasas que sería como unas en la manga que pues cuando estemos ya muy saturados pues ya tendamos a subir un poquito más de las grasas el error que cometí yo fue que nada más empezar el volumen me subí a 1,1,2 gramos de grasa básicamente por kilo de peso así que nada una de las claves priorizar siempre hidratos de carbono y ya luego cuando estéis a lo mejor saturados o depende del contexto de cada uno por ejemplo a mi hermano literalmente le tengo que subir bastante grasa porque se satura de hidrato pues eso ya va en función de cada uno pero lo que mejor funciona es subir hidrato de carbono y la grasa materna las bajas bueno chicos después de comer dos comiditas en el cuerpo actualmente vamos al bus a hacer una siestecita y a entrenar para mí con dos comiditas me parece lo mejor ya igual tres me lleno demasiado y voy un poquito out del estómago así que nada vamos a darle a los empujes y al brazo que hay actualizaciones vale chicos vamos a empezar con la sesión vamos a empezar con pecho hemos cambiado el de palanca el de disco vaya el press que ya llega a los tres platos y lo he rotado a el press ingleado en multi básicamente le he rotado el de palanca porque no me estaba gustando me estaba encontrando muy mal así que pasamos a este multi vamos a sumar esta semanita 1.25 que los que se le complique el progreso en pecho saben que 1.25 más a la barra cuesta bastante la verdad que subirle 2.5 es un paso para mí realmente grande en empujes sobre todo en estos presses más pesados así que nada vamos a darle mucha caña vamos a ir agresivos que si quiere mejorar físicamente no queda otra que destrozarse entrenando 8 una más y con 1.25 más por lado 37.5 ya van siendo de mayores que supuestamente son solo 2.5 más que la de 35 pero para mí se me hacen como 10 kilos más por lado la verdad vamos a ver primero si nos las podemos colocar porque estoy dudando bastante bueno mejor de lo que he pensado y pues nada chicos no os deis mal la turra ya con el entreno estoy haciendo patacito ya y nada lo que quería dejar claro es que le deis mucha caña al entreno que os hagáis una planificación una buena selección de ejercicios que sepáis progresar en ello como siempre digo a mis clientes prefiero literalmente que estéis comiendo bocata de chorizos y dejando los huevos entrenando que tocaros los huevos entrenando y comiendo a la perfección grabas eso en la cabeza vamos a seguir con la porra bueno chicos que estoy por aquí currando he hecho un paracito ahora para comerme el bocatoide y bueno os comento el cuarto consejito y es básicamente que utilicéis también el volumen alimentos digamos altos en calorías que ocupen poco por ejemplo el pan los cereales para mí son los mejores por ejemplo para el tipo merienda pues oye yo la verdad que la merienda no es una comida en la que siempre tenga mucho hambre por lo que meter alimentos que tengan bueno sean altos en calorías y realmente ocupen poco pues te lo va a hacer la vida mucho más llevadera que si metiésemos pues otra cosa como por ejemplo torta al arroz o sea yo aquí tengo 120 gramos de pan si tengo que meter esos 120 gramos de pan en tortas se me hace una montaña enorme así que lo veo bastante interesante pues meter ciertos alimentos en ciertos puntos del día donde no tengan más hambre pues algo más calóricos y que oye en menos espacio tengan más porque recordad que no tenéis ningún alimento prohibido se habla mucho del pan de que este te pone gordo de que si no sé qué escúchame esto es lo mejor que hay en la vida para el bulking un buen bocatoide así que nada vamos a acabar un poquito de currar me voy a enchufar el bocatoide y vamos con el último del día pues nada chicos ya finalizando el día os comento último consejito y no menos importante por ello y es básicamente bueno al final he aprendido haciendo dietas un poquito voy a hacer un año en unos dos meses que he empezado con lo de las asesorías y demás y es básicamente que no solo trata de hacer una dieta pautar unas comidas y cuadrar unos macros sino que al final tienes que cuadrarlo al día a día de la persona al final pues hay gente que tiene más apetitos en algunas zonas del día en algunas otras yo por ejemplo pongo mi caso yo por ejemplo en la comida pues es donde menos hambre tengo y pues donde menos cantidad de comida puedo comer entonces evidentemente esa comida no la voy a cargar mucho porque no se me va a hacer mucha bola y me va a joder literalmente el volumen caso contrario que pasa en esta última comida en la cena o sea es la comida que más hambre tengo sin lugar a duda o sea hago una merienda cuando le he visto a las 7 de la tarde una cosa así ¿qué pasa? que pasan 4 horas estoy cogiendo el bus estoy andando y demás y llego a casa con un apetito increíble ¿qué pasa? que junto el yogur con las nueces con la proteína y luego me casco aquí el plato de patatas que ya veis que es enorme con el lomo y para añadir un poquito más de calorías lo que he hecho ha sido pues meter un poquito de pan no meto pan por no meter más patatas porque es que si meto más patatas ya son 500 y pico gramos y mi madre me manda a tomar por culo entonces bueno aquí tenemos 80 gramitos que más o menos pues ya me sé lo que pesa vaya así que nada chicos cuando os planifiquéis la lista de volumen tener en cuenta que no es solo planificar un par de comidas y ya está sino que hay que adecuarlo al día a día porque al final el volumen es una etapa muy larga es una etapa que debemos llevar lo mejor posible y encima si estamos haciendo comidas pues oye que llegamos que no tenemos hambre luego en otras como que nos falta un poco de comida en fin preferiblemente con lo cuadro y bien sepáis en los momentos que tenéis mucho más hambre y saber gestionarlo y luego también evidentemente escoger alimentos que os gusten que esto es lo típico pero oye yo por ejemplo la comida que es la comida que menos hambre tengo como tal pues digo oye pues unas alitas de pollo con un poquito de arvacoa y unas patatas pues oye la verdad que entran bastante bien y luego por ejemplo aquí la cena me da un poco igual tengo pasta con ternera o esto pero es que simplemente quiero comer o sea tengo un hambre que me muero y mi coca bolita cero activa así que nada chicos por aquí cierro el vídeo vuelta a youtube el siguiente vídeo va a molar mucho porque va a ser mi nuevo coche me van a dar un coche la semana que viene lo he comprado yo literalmente o sea que la verdad que me hace mucha ilusión enseñarlo por aquí hacer el vídeo y nada espero que le deis mucho apoyo a la vuelta aquí a youtube si vienen vídeos muy guapos quiero preparar cositas este 2024 me lo quiero comer más aún que el 2023 así que nada por aquí cerro el vídeo ya sabéis suscribiros vamos a llegar a esos 1600 subs así que nada dejo por ahí mis redes sociales y nos vemos en el siguiente chicos chao y nos vemos en el próximo